Por poner un... Mira, se dicen que ya está el presidente Nicolás Maduro en línea. Adelante, presidente. Bienvenido, presidente. Bienvenido, Jorge, William y Freddy. ¿Me escuchan? Perfectamente. Salud. Tenía siete minutos tratando de conectarme. Son las ocho y treinta y siete minutos de este domingo cinco de abril. Estoy viendo todo el programa, el video que pasaron de Wuhan. Muy aleccionador, muy completo. Y bueno, ya muchas de las cosas que antes no entendíamos, ahora las entendemos con la experiencia que estamos llevando adelante con esta batalla, ¿no? Quiero saludar a todo el pueblo cristiano de Venezuela, a toda la comunidad católica. Hoy, en el inicio de la Semana Santa, hoy es domingo de Ramos. Recibí mis ramos de los palmeros de Chacao. Recibí aquí en familia con todos los nietos, todas las nietas, concilia, todos bien, afortunadamente, gracias a Dios. Y bueno, he tenido conversaciones con varios curas, con varios pastores. Hoy, porque es un día muy especial, domingo de Ramos, ¿no? El día que llega nuestro Señor Jesús a Jerusalén. Llega a las fiestas, a las Pascuas judías. El pueblo judío conmemoraba la salvación de las doce tribus que salieron con Moisés al frente, huyendo de la opresión del faraón, liberándose de la opresión del faraón de Egipto. Y las Pascuas judías, todos los años, conmemoraban y conmemoran eso todavía. En esas Pascuas llega ese domingo. Y es recibido con rama, es recibido por los pueblos de los barrios. De los barrios de Petare, de Catia, del Valle. Salen, salen los pueblos de los barrios, los olvidados, los excluidos, los explotados. El pueblo judío explotado. El pueblo judío, salen a ver a su Mesías y a recibirlo. Quien entra en un burro a Jerusalén. Y luego se dan todos los episodios. Va Jesús directamente al templo y consigue el templo lleno de mercaderes. Y es cuando Jesús saca su látigo. Y saca al latigazo limpio a los mercaderes del templo. Inolvidable, pues. Imagen del Jesús revolucionario. De la lucha de clase. Del Jesús ético. Del Jesús histórico. Bueno, luego viene la traición. Judas. Viene el jueves cuando está orando en el monte... En los campos fuera de Jerusalén. Es capturado. Lo capturan. Las tropas del imperio y las tropas de la teocracia. De la cúpula corrupta, bandida, de la iglesia de entonces. Lo torturan. Ustedes saben que lo torturan en templos. En los sitios, en las cárceles que estaban en los templos. Lo torturan los guardias de la teocracia de entonces. Son los encargados de torturar a Jesús. Burlarse de Jesús. El Cristo Redentor. Luego lo asesinan públicamente. Lo crucifican. Y luego nuestro Señor Jesucristo resucita para todos los tiempos. Bueno, mi oración, mi sentimiento como cristiano, practicante, militante que soy, de Cristo. El Cristo Redentor que vino a cambiar todos los tiempos. Así que Domingo de Ramos. Mis saludos a todos y a todas. Un Domingo de Ramos en casa. En casa. ¿Qué me dice William, Freddy, Jorge? ¿Qué me pueden decir? Felicidades, Domingo de Ramos. Saludos, Presidente. Muy importante esta reflexión que usted hace sobre esa relación, ¿no? En el momento que estamos viviendo en el mundo y en Venezuela. Entre el Cristo humano, el Cristo revolucionario, el Cristo de los pobres. Que fue sacrificado. Y hoy la necesidad de que ese espíritu cristiano inunde a todo el pueblo de Venezuela. En estos días de reflexión también cristiana. Así que creo que es perfecta la reflexión. Porque todos quienes estamos en casa hoy. Estamos reflexionando. Estamos pensando sobre nuestra vida. Estamos pensando sobre las cosas que están ocurriendo. Y cómo podemos todos participar para que este tránsito hacia una sociedad distinta, más humana, sea mucho más fácil con la fe, con el trabajo, con el trabajo colectivo, con el trabajo de todo el pueblo. Ayer hablábamos, Presidente, de las dos espiritualidades que se ponen de manifiesto frente a este problema puramente humano, ¿no? Que es un virus que llega a decirnos a todos, somos iguales todos. Occidentales, orientales, latinoamericanos, ricos, pobres, jóvenes, viejos, mujeres, hombres. Entonces, la única identidad posible es la identidad humana frente a una pandemia como esta. Y cómo también cada civilización ha respondido. China, con su cultura milenaria de la comunidad, de la visión holística, de la vida, de la visión circular del tiempo, de entender que todo está conectado, todos estamos conectados de una manera u otra. Occidente, por el contrario, una sociedad que basa su espiritualidad y su cultura en el individualismo, en la competencia. Los mercaderes del templo gobernando los principales imperios privilegiando el mercado, el negocio, el comercio, antes que la vida. Y, finalmente, el contraste de estos mundos muestra las contradicciones. Yo creo que el mundo, presidente, no podía seguir como venía, al ritmo que venía. Nos creímos dueños del planeta, nos creímos dueños de la vida animal, nos creímos con derecho a explotarlo todo, a explotar a los seres humanos y a explotar en general. Y hoy nos conmueve como apenas, no sé, un mes debe tener casi buena parte de la humanidad recogida en sus hogares, salvaguardándose. Y los animales que antes pensábamos que jamás rondaban los espacios de los seres humanos, hoy están allí, delfines. Hoy vi un video conmovedor de un tiburón ballena acá mismo en las costas de Aragua. Y uno se pone a pensar el mundo que va a venir luego de la pandemia. Usted dijo el mundo no va a ser nunca igual. Yo soy optimista en ese sentido porque creo que espiritualmente el mundo tiene que girar y hay que sacar a los mercaderes del templo definitivamente. Y tiene que volver esa espiritualidad, no solo de un humanismo profundo, sino de un humanismo capaz de ver más allá de lo humano y relacionarse diferente con la naturaleza, con los animales y con la vida en sí mismo. Sacar a los mercaderes del templo, del templo humano, del templo conciencia, del templo ser, del templo familia. Sacar a los mercaderes que nos venden y que pretenden transformar todo en mercancía. La salud pública de una mercancía privatizaron la salud en todo el mundo con el neoliberalismo. En los últimos 30 años el Fondo Monetario Internacional le impuso al mundo un modelo y privatizó todo, 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 todo. Y la gran crisis de salud pública humanitaria que está viviendo Europa y Estados Unidos por la privatización de la salud. Y la gran crisis que está viviendo Colombia, Brasil, Ecuador, doloroso, pues todos estamos pendientes de eso. Así que otro mundo vendrá. No tengan ninguna duda de eso. Están haciendo otro mundo del dolor, de la pandemia. Y nosotros los cristianos decimos, ese mundo tiene que nacer de los valores de Cristo, los valores del amor. Amaos los unos a los otros. De los valores de la solidaridad, de los valores de la justicia, de los valores del antiimperialismo de Cristo. A Cristo lo matan por ser un antiimperialista, por enfrentar el imperio romano con todo su ser, con su palabra. Lo matan por ser un antioligárquico, por eso matan a Jesús, porque enfrentaba a las oligarquías de entonces, que se enriquecían y robaban a los pueblos, despreciaban a los pueblos. Es el Cristo histórico, el Cristo luchador, es el Hijo de Dios. Bueno, para que ustedes vean que Dios nos mandó a su Hijo, un revolucionario. Naguará, dirían por allá, por occidente. Naguará, el Hijo de Dios, el que nos mandó, el Padre, el Creador, un revolucionario, que vino a revolucionar su tiempo y todos los tiempos. Tengo aquí un trabajo, un libro, se lo recomiendo a Freddy, que se la pasa recomendando el libro, el poeta Freddy, a William, a todos, a Jorge, ahora también es un buen lector, para que lo lean, lo pueden bajar. Yo lo voy a publicar, Márquez, pendiente para publicar ahora este libro de el padre español, que es teólogo de la teología de la liberación, José Antonio Págola. No sé si lo han leído, Jesús, aproximación histórica. No. Bueno, lo empecé a leer hoy, me lo mandó el Padre Numa Molina. Él es Jesús histórico, el Hijo de Dios. Yo le decía a Numa, en las reflexiones que estábamos haciendo ahora él y yo, me decía, bueno, pero es que nuestro Padre, el Creador, Dios, mandó a su Hijo, y mandó, fue un gran revolucionario. Murió a los 33 años, a los 33 años murió, el Señor Jesucristo. En aquella época, el promedio de vida era 35 años, más o menos, más o menos, producto de las enfermedades de la época, de la expectativa de vida, eran 35 años. Murió nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, hoy, Domingo de Ramos, como dice Freddy, ha habido manifestaciones, sin lugar a dudas, celestiales. Yo no sé si ustedes vieron el círculo de luz que se hizo alrededor del Sol hoy. Lalo, Lalo Solano, ¿cómo no? Lo tenemos ahí en imágenes. El halo de luz. Esos son bendiciones. Son una señal clara de Dios. Impresionante. Yo les voy a contar algo que Jorge sabe, un secreto entre nosotros, que no se entere nadie. Una persona muy llena de luz, que yo conozco, una persona muy llena de luz, una persona de Dios, digo yo, que es muy intuitiva, me había dicho, para el Domingo de Ramos, me había dicho hace ya un tiempo, va a haber una manifestación de luz de Dios para Venezuela. Y ocurrió hoy. Cuando yo vi eso, dije, Dios mío, Dios mío santo. No sé si tienen imágenes de eso, Jorge. Sí, sí, presidente. Colóquenla, por favor. Vamos a poner las imágenes de Lalo. El sol, un círculo de luz, y eso es un mensaje claro a nuestro pueblo, que estamos protegidos por la bendición divina, por la bendición de Dios. Llevamos su bendición para esta batalla y para todas las que vengan en adelante. Estamos protegidos, llenos de su fuerza, de su luz, de sus bendiciones. Es impresionante, de verdad. Bueno, hay mucho, corrió por internet, todas estas imágenes, impresionante. Precisamente Domingo de Ramos, corrió. Digo yo, con todo nuestro pueblo, gracias Dios santo por tus bendiciones. Y digo como presidente, gracias Dios santo por las bendiciones que me das. Me considero un presidente bendito. Y tenemos un pueblo bendito. Y una patria bendecida, Venezuela. Digamos amén, amén, amén. Que esas bendiciones sean para toda la familia, para todos y para todas. Igual lo decía Freddy. Yo estoy asombrado, Jorge. Comentaba con Jorge hace unas horas atrás, como en el mar venezolano, el mar caribe, mar de paz, mar soberano, mar venezolano. Bueno, con todo esto de la cuarentena, con la purificación del aire, con la purificación de las aguas, fenómenos increíbles. Ahí hay imágenes, pescadores de cata. Los pescados están llegando, gigantescos, a la orilla. Fenómenos en Chichiribichi. Delfines. De tres, una imagen allí, los pescadores se lanzan a filmar las imágenes debajo del mar. No tienen miedo. En Chichiribichi, de tiburones, ballenas, en la costa de Sucre, en Mochima, esos delfines bellísimos. Hay imágenes de todo tipo, impresionantes, de verdad, cómo el mar multiplica a los peces. Cómo el mar multiplica a los peces. Y cómo los informes del cambio climático dicen que ha habido una recuperación, en medio de esta pandemia, una recuperación global de la situación climática del mundo. ¿Qué les parece? Sí, presidente, justamente esta tremenda amenaza que recibe la humanidad con la diseminación del COVID-19, genera no pocas reflexiones desde el punto de vista de hacia dónde estaba llevando el ser humano la vida en el planeta. Curiosamente, es la especie humana la única especie de todas las que existen en nuestro planeta que amenaza la vida en su propio hábitat, en su propio ecosistema que es el planeta Tierra. Y cómo de inmediato aparecen las manifestaciones más sublimes del ser humano, las inmensas manifestaciones de solidaridad que hemos visto en China, el personal de salud, el personal de acompañamiento, en Italia, verdaderas cosas conmovedoras de médicos, enfermeras en España que no duermen. En Venezuela, los trabajadores, por ejemplo, presidentes del Instituto Nacional de Higiene, están durmiendo una hora, dos horas y cuando se les envía a descansar para reanudar la tarea, pues se niegan a hacerlo porque tienen un compromiso con usted y tienen un compromiso con el pueblo de Venezuela. Y eso contrasta con muchísimas muestras de mezquindad también, como hay todavía personas que consideran que las pruebas diagnósticas de COVID deben cobrarse en casi todos los países llamados occidentales, llamados capitalistas, llamados modernos, llamados civilizados, han dado muestras de verdadera incivilidad, de verdadero desprendimiento de la solidaridad humana porque están incluso, estando como está amenazada la misma existencia de su sistema de vida, pues están buscando como, entre comillas, proteger la economía, proteger la propiedad privada, proteger la bolsa de valores. Entonces, cuando lo que va a terminar, lo que está diciendo el planeta en este momento es, después de esta amenaza, tenemos que cambiar nuestra forma de relacionarnos con la vida, de relacionarnos con la naturaleza, de relacionarnos con la propia existencia, presidente. En este momento, la mitad de la población del planeta, aproximadamente las 3.600 millones de personas están guardadas en su casa, están obligados a la detención y al distanciamiento social por causa de las cuarentenas que se han impuesto en todo el planeta. Y justamente por esa cuarentena, porque el ser humano se guardó, o porque la mitad de los humanos se guardaron, entonces aparecen los delfines, aparecen los peces, aparecen los pájaros en los jardines, aparecen los venados, en la parroquia de Paraíso apareció un venado caminando por la avenida Páez, me dijeron. Y uno termina diciéndose, ¿cuál es la lección que está recibiendo el ser humano? ¿No será que el sistema capitalista que te lleva de manera permanente ahí a acumular y acumular y acumular más y más y más riqueza, no se sabe para qué, últimamente va a terminar con la vida en el planeta? Y este es un mensaje para que nos relacionemos de manera diferente entre los humanos y con la naturaleza. Bueno, tenemos que relacionarnos de manera diferente, hay muchas imágenes que enriquecen todo esto que decimos. Jesús, aproximación histórica, recomiendo este libro, lo pueden buscar José Antonio Págola, pueden buscar ahorita mismo, lo voy a reproducir en mis redes sociales. Jesús, aproximación histórica, lo pueden leer, es fácil lectura y bueno, de una interpretación muy hermosa. Esto se trata del Cristo Redentor, del Cristo Liberador, del Cristo Humano, del Cristo Hijo de Dios que vino a salvarnos y a señalarnos el tiempo histórico. Bueno, también quiero, fíjate, hoy la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, en la tarde dirigió la comisión presidencial y dio la rueda de prensa diaria dando los datos. Hoy llegamos a 159 casos, 4 casos nuevos, 159 casos confirmados, 4 casos nuevos. Me preocupa de los casos nuevos, me preocupa de los casos nuevos y ya sabe la comisión presidencial porque se lo transmití de manera inmediata. Me preocupa y así lo digo, me preocupa la transmisión comunitaria. Yo le dije a la vicepresidenta, le dije a los médicos, a todo el Instituto de Higiene, a los expertos, a los científicos, me preocupa. Estoy preocupado porque son 4 casos comunitarios profundos. Si no es así, me lo dice Jorge, pero ya sabe que tenemos diferencia de criterio. 4 casos profundos. Un caso de un hombre de 29 años, natural de Mérida, pero está residenciado en Antolín del Campo, no Esparta. Es de oficio artesano, no tiene antecedentes de viaje. Habita en un área cercano al Hotel Sun Sul, donde estuvo el primer positivo. Inicia síntomas el 24 de marzo y es ingresado el 31 de marzo al Hospital Luis Ortega, allá en Por la Mar, a 4 de mayo. Porque tenía fiebre, escalofríos, dolores articulares, musculares, dificultad para respirar y tos. Dio positivo precisamente en el reporte de hoy. Nosotros estos casos los llamamos comunitarios. Me preocupa. Y a las autoridades, a todos los médicos, a Barrio Adentro, atención, Barrio Adentro, atención. A atención, atención, Ministerio de Salud, atención, equipos de la Unión Cívico-Militar-Policial. Tenemos que ir a fondo en estos casos que están surgiendo, a ver su relacionamiento familiar. Porque están surgiendo casos comunitarios como este. También un hombre en el Estado Sucre, segundo caso del Estado Sucre, trabajador social del Consejo de Protección de la Alcaldía del municipio Cruz Salmerón, Acosta. Él refiere contacto con personas procedentes de Brasil. Empezó a presentar algunos síntomas de fiebre y malestar general el 20 de marzo. Acude a consulta en el CDI, en el Centro de Diagnóstico Integral de Araya, esa bella población del oriente del país. Donde se evalúa y al final da positivo en el examen que hemos informado hoy. Está asintomático. El tercer caso de hoy, una mujer de 66 años, de Baruta. Baruta, una compatriota, una ciudadana de Baruta. 66 años, aquí en el Estado Miranda. Una persona bastante saludable, gracias a Dios. Está ingresada en el CDI de Santa Cruz del Este. Mi saludo desde aquí. Estaba asintomática, pero fue transmisión comunitaria profunda, Jorge. Escucha bien. El cuarto caso, un hombre de 31 años, de Baruta. Comerciante. No tiene antecedentes de viaje. Inició los síntomas el 25 de marzo. Fiebre, tos seca, pérdida del gusto y del apetito. Estaba en aislamiento domiciliario. Y está ahora en una clínica privada, la clínica Loira. Tiene síntomas leves. Y bueno, estamos en investigación también para ver qué otros contactos. Esto me preocupa, y lo digo a nuestro pueblo. Me preocupa estas transmisiones comunitarias. Y le pido a la Comisión Presidencial que vayamos más a fondo a investigar, a buscar y ampliar el número de pruebas diagnósticas personalizadas. A partir de esta semana que arranca mañana, lunes 6 de abril, tenemos que ir a un despistaje más a fondo, más a profundidad. ¿Qué puede decir Jorge un comentario contundente sobre este tema? Sí, presidente. Ya estamos entrando a la cuarta semana de la aparición del diagnóstico del primer caso en Venezuela y también del inicio de la cuarentena. Y es a partir de la cuarta y la quinta semana cuando empiezan a aparecer los casos comunitarios. Aquí tenemos la disyuntiva de si esos casos comunitarios se mantienen controlados a través de la cuarentena, pues vamos a lograr conseguirlo, vamos a lograr diagnosticarlo, vamos a lograr aislar a estos pacientes para evitar la diseminación. Por eso es tan importante justamente mantener las medidas que se vienen implementando con mucho éxito desde el primer día. No aflojar, no bajar la guardia, usted nos lo ha dicho varias veces, lo dijo ayer, lo ha dicho cada vez que aparece en una locución pública y en privado también nos lo dice, no podemos bajar la guardia. Este es el momento justamente de ir a pescar los casos comunitarios, no solamente lo que se ha venido haciendo con la encuesta, sino la visita casa por casa, porque de eso va a depender que la cuarentena siga siendo eficiente y evitar que se nos vayan a disparar el número de casos, presidente. A lugar, a lugar el comentario de Jorge Rodríguez, a lugar. Si me permite, presidente, un comentario y una pregunta sobre este aspecto, ¿no? Porque ciertamente el esfuerzo que está haciendo el Sistema Nacional Público de Salud, que está haciendo también el sistema privado en coordinación a través de la comisión, nos habla de un éxito sin duda rotundo. Hay una preocupación que hoy recogíamos en las redes sociales y en distintos medios sobre todo el proceso de atención que se está dando por la llegada masiva de venezolanos en la frontera, particularmente en la frontera con Colombia. Creo que ahí tenemos un desafío, porque cuando estamos hablando de casos comunitarios, imagínense, presidente, usted está preocupado con cuatro casos, lo que puede significar también la preocupación de la comunidad, porque efectivamente estos controles puedan evitar que lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Brasil y en otros países hermanos, también tenga un impacto sobre los números que se están dando en Venezuela. Muy buena pregunta, William. Colombia, correcto. Fíjate, nosotros nos preparamos para recibir a 15.000 venezolanos que vinieran migrantes de Colombia, de Ecuador, de Perú, porque hay videos, fotos en las redes. Nos preparamos para recibir a 15.000. Entre ayer y hoy hemos recibido 1.800, 1.000, 1.000, ya va, déjame revisar bien el número para confirmarlo, aquí lo tengo, aquí lo tengo, precisamente. Yo mandé para allá a Freddy Bernal, mandé al jefe del movimiento Somos Venezuela, compañero Mervis Maldonado, y me están reportando en tiempo real desde el Táchira. Desde el Táchira, aquí tengo el dato, tengo el dato, si la vicepresidenta me está copiando, por favor, chequéame el dato. Ayer sábado llegaron 1.202 compatriotas desde Colombia. Hoy han llegado 450, fíjate. Sí, ese es el número, presidente, 1.652 en total. 1.652, correcto. Doy el número, corrijo el número anterior. 1.652 compatriotas. A todos, es la orden que he dado y espero que la estén cumpliendo a rajatabla. Al jefe de la red, al jefe de la SODI, al jefe político protector, Freddy Bernal, al jefe del movimiento Somos Venezuela, deben estar escuchándome, Mervis Maldonado. A todos hay que recibirlos con amor, con cariño y con todas las medidas preventivas. A todos hay que hacerle la prueba de sangre inmediata, la prueba rápida que hay suficiente ahí en la frontera, afortunadamente. A todos hay que hacerle la prueba del coronavirus. Los que den positivo van directo al CDI y a los hospitales. Ya están las camas listas para recibirlo y atenderlo. Los que den negativo van a los hoteles y a los lugares que están reservados para pasar 14 días, la cuarentena de 14 días en este caso. Obligatorio. Y antes de dar los de alta, le volvemos a hacer la prueba. Así que estamos tomando, William, todas las medidas de prevención para que no entre ningún caso positivo a Venezuela. Todo caso positivo que pudiera venir en los migrantes venezolanos quedará en la frontera, será atendido, será curado en tiempo real y después será dado de alta, sano y será llevado a su casa donde viva. En el Táchira o a donde viva. En eso yo pido la máxima vigilancia, la máxima. Ahí tenemos profesionales. Quiero felicitar a los profesionales venezolanos en todo el país, profesionales de la salud, a los militares, a los policías, a todos, a todos felicitarlos. Pero sobre todo a los que están en la frontera, que están allí, mira, cumpliendo, cumpliendo. Llegan los venezolanos, llegan perseguidos por la xenofobia en Colombia, en Ecuador, en Perú. La xenofobia racista del fascismo que gobierna esos países. Llegan con una experiencia de vida tremenda. Y son bienvenidos en su patria. ¿Tienen patria? ¿No? Para que se den cuenta que sí tienen patria. ¿Ah? Aquí hay una patria libre, solidaria, que los recibe con los brazos abiertos. La mayoría, William, tienen carnet de la patria. Y la mayoría tiene los bonos de todos estos meses depositados ahí. O sea, que llegan con los bonos del carnet de la patria, de la patria que sí tienen, porque en Venezuela hay patria libre, solidaria, cristiana, bolivariana. Valga el comentario, que me sale del alma de aquí, del estómago, de la raíz. Valga el comentario, porque aquí sí los vamos a proteger. La salud, la alimentación, los bonos de carnet de la patria que los tienen acumulados ahí. No, Dios santo, pues. ¿En qué país del mundo hay eso? En Colombia, en Ecuador, en Brasil, en Perú. ¿Protegen al pueblo? El capitalismo salvaje que engañó a muchos venezolanos, que producto del bloqueo, las sanciones y la guerra económica, creyeron que la solución estaba en el exterior. Y en esta situación quieren volver, quieren volver a su patria, a su terruño, a curarse, a salvarse, a salvar a sus hijos en su terruño. Y yo les digo, hermanos y hermanas, compatriotas, bienvenidos. La patria los recibe con los brazos abiertos. Patria libre y soberana, que cuidamos con tanto amor. Bueno, otra pregunta que ustedes tengan por ahí. Presidente, le agradezco en nombre de la frontera. Yo vengo del Táchira. Habla duro, Freddy, no se te escucha. A ver, ¿me escucha? Habla duro. Ajá, ¿me escucha? Ahora sí. Le agradecía, pues, en nombre de los habitantes del Táchira. Yo soy de la frontera del Táchira. Precisamente ese gesto que está teniendo no solo con el pueblo táchirense de la frontera, sino también con el pueblo colombiano. Porque esa frontera es una frontera realmente de hermandad. Ahí las familias son familia colombo-venezolana. Y creo que hay que hacer una reflexión, presidente, sobre si el mundo está preparado o no para estos tipos de actos de desinterés, de generosidad, como el que está teniendo Cuba con incluso países que votaron en contra del levantamiento del bloqueo. O con países como Rusia, que nos enteramos hace poco, vamos a ver unos titulares muy interesantes de una empresa rusa que está sancionada por Estados Unidos y está donando los respiradores para Estados Unidos. Y usted, presidente, hizo un anuncio muy importante. Yo sé que ha asistido por ese espíritu cristiano, también ha asistido por el pensamiento bolivariano, pero sobre todo por la conciencia de que somos una misma especie, una misma humanidad, de donar unas máquinas que el pueblo colombiano requiere, que le urge al pueblo colombiano. Y nos sorprendió que de pronto el titular que estremeció el mundo es Iván Duque rechaza este ofrecimiento. El mundo no está preparado para la generosidad. El mundo occidental, el mundo capitalista, no reconoce, me dice un amigo escritor colombiano, que lo que ha pasado es que en Colombia no se entiende que haya un gesto de desprendimiento, que haya un gesto precisamente de gran bondad y de generosidad. No, yo creo que en este caso Iván Duque ha cometido un error. Creo que Iván Duque no tiene derecho a rechazar dos máquinas de la mayor tecnología del mundo, que le van a aportar al pueblo de Colombia salud. ¿Cuántas vidas salvarían estas máquinas en Colombia si Iván Duque las recibe? Yo podría, sin exagerar decir, cientos o hasta miles. Estas máquinas van a salvar vidas en Colombia. Iván Duque prefiere la muerte, prefiere el odio que le tiene a Venezuela. Iván Duque odia a Venezuela, odia la revolución bolivariana, me odia a mí y tiene planes para matarme, grupos para matarme, los tiene por ahí infiltrados. Ese es otro tema que no voy a tocar ahora. Jorge Rodríguez conoce muy bien de esos temas, se los puede contar en privado ahí. Los planes de Iván Duque para asesinarme. Son muy chismosos, presidente, mejor no. Bueno, para que ustedes vean, pues. Ahí es lamentable, las máquinas están listas para ser llevadas a Colombia. El presidente, sobre ese tema, el alcalde de Cali manifestó públicamente su interés por esa máquina. Dijo, bueno, si el presidente Duque no la quiere recibir, a mí sí me gustaría usarla para salvar vidas aquí en la ciudad de Cali. Y le anuncio también que un alcalde de Colombia que vivió en Venezuela, que además es un hombre de la cultura, Julián Conrado, alcalde de un pueblito de Colombia, también dijo lo mismo. Incluso dijo, podemos poner hasta la frontera y que atiendan los dos pueblos. Es decir, hay una voluntad de una parte importante del pueblo colombiano y de la sociedad colombiana de que se avance en la coordinación sanitaria y humanitaria en la frontera más allá de los deseos de muerte de la oligarquía y del presidente colombiano. Bueno, es una buena idea, fíjate. Yo, Iván Duque, había dicho hace tres días que sí aceptaba las máquinas que yo iba a enviar a nombre del pueblo de Venezuela, que se las entregáramos a la Organización Panamericana de la Salud. Ayer, cuando se le íbamos a entregar a la Organización Panamericana de la Salud, Jorge Rodríguez y el canciller reciben una información del delegado embajador de la Organización Panamericana de la Salud en Caracas de que había recibido la orden desde Washington, desde su oficina matriz, de que no recibiera las máquinas porque el gobierno de Colombia se negaba a recibirlo. A mí me pareció algo surrealista, increíble. Después lo confirmamos. Esas máquinas siguen en pie, listas para ser enviadas a Colombia como gesto cristiano y humanista. Ahora, que haya opciones diferentes, no las he evaluado. Yo le pido a la Comisión Presidencial que les evalúe. Si ponemos las dos máquinas en la frontera, coordinados con los gobernadores de la frontera, con las autoridades sanitarias de salud de la frontera, pudiera ser. Pero estas máquinas están para salvar vidas en Colombia. Y depende de Iván Duque si las recibe o no. Es muy lamentable, ¿verdad? Presidente, un comentario. Justamente usted se preguntaba cuántas vidas pueden salvar estas máquinas. Primero, son unas máquinas de una altísima calidad tecnológica. Las excusas que nos presentaron los representantes del gobierno de Colombia son excusas útiles, pueriles. Señalaron que no tenían los reactivos necesarios, que eran unas máquinas muy complejas. Cuando realmente es obvio que son unas máquinas que utilizan reactivos de carácter genérico. Es sencillamente una excusa pueril para no recibir esas máquinas. Pero además, justamente, el principio que se derivó de las enseñanzas de Wuhan y que la tomó la Organización Mundial de la Salud, y que es el segundo precepto de los cuatro principios que estamos manejando, que usted estableció aquí en Venezuela, recuerda, cuarentena, el segundo, el despistaje amplio y personalizado, luego el arsenal terapéutico, y luego la capacidad instalada en nuestros hospitales y en los centros de aislamiento, pues el segundo es crucial. El director de la Organización Mundial de la Salud decía, haz pruebas, haz pruebas, haz pruebas. Usted dice, busquemos a los casos casa por casa. Fíjese que hoy aparecen cuatro casos comunitarios e inmediatamente usted prende las alarmas por cuatro casos que se están presentando. Imagínese lo que significaría para Colombia unas máquinas que cuadruplicarían la capacidad de diagnóstico. Porque además, la única máquina que tenían se les dañó la semana pasada, no sé cómo están tomando pruebas, y luego aparentemente la repararon, pero evidentemente no está funcionando a plenitud de capacidad. Es decir, hay un tremendo subregistro en los actuales momentos de casos en Colombia. Si eso es así, hubiera sido providencial, hubiera sido de suma importancia que el gobierno de Iván Duque aceptara esas máquinas, porque además, por cada paciente que diagnostiquen, por cada un paciente que diagnostiquen y lo aíslen, pues son más de 20 pacientes, vayas de 20 personas que dejarían de infectarse, presidente. O sea, que Duque está dejando de salvar vidas por su odio. Así es. Por su mezquindad, por su visión, no sé cómo llamarla, no quiero ofenderlo, por su visión errática, equivocada. Ahí están las máquinas, están listas para ser llevadas a Bogotá. Listas. Insisto en darle estas máquinas a Colombia para salvar vidas allá. Insisto, insisto, a nombre de todo el pueblo de Venezuela. Bueno, fíjate, también hoy lancé una carta al pueblo de los Estados Unidos. ¿Ustedes la vieron? Sí, presidente, por supuesto. ¿Qué les pareció esa iniciativa a William? Bueno, presidente, una carta y un mensaje, sobre todo, ¿no? Que es un mensaje al pueblo estadounidense, al alma del pueblo estadounidense. Creo que contiene unas claves, yo la califique en redes sociales como un mensaje extraordinario, porque contiene un conjunto de claves políticas, claves humanitarias y claves ideológicas también. Venezuela tiene, presidente, 190 años en relaciones con Estados Unidos y jamás había recibido un ataque de esa naturaleza, jamás había recibido amenazas de este tipo directas, graves contra su liderazgo, contra su presidente. Pero creo que la carta contiene, sobre todo, un mensaje al alma buena del estadounidense que lo existe. Existen instituciones civiles, organizaciones de derechos civiles, de derechos humanos, luchadores políticos en Estados Unidos que han recibido esa carta con agrado, con satisfacción, pero sobre todo con un mensaje de paz y de respeto, que yo creo que es lo que contiene la carta. Así que creo que va a ser una carta, ya está siendo retuiteada, ya está siendo difundida. Hemos recibido en la cancillería de muchas organizaciones políticas y organizaciones sociales en Estados Unidos, de personalidades en Estados Unidos, que están recibiendo hace unos días, también, apenas a 24 horas, quizás un poco más, Oliver Stone, un cineasta que usted conoce, gran amigo del comandante Chávez, escribió un artículo también en la prensa norteamericana extraordinario, haciendo un llamado a la reflexión para evitar la agresión en Venezuela, para evitar una guerra por petróleo en Venezuela. Así que yo creo que es un mensaje muy pertinente en este momento, porque combina las dos cosas, combina los hechos políticos que están sucediendo con los hechos humanitarios. Creo que debemos unir todo eso en lo que llamamos la nueva conciencia que debe surgir en la humanidad. Correcto, correcto. Bueno, aprovecho para enviar un saludo a Freddy Bernal. Está con todo el equipo reunido en el 212 de la Guardia Nacional Bolivariana en San Antonio. Desde aquí, nuestro abrazo y nuestro aplauso a todo el equipo de la Unión Cívico Militar Policial, allá en la frontera. Bueno, aquí está la carta. La carta debe multiplicar los esfuerzos, Jorge, William, Freddy, los esfuerzos políticos, diplomáticos, sociales, mediáticos, comunicacionales. Que la carta tenga respuesta de miles de organizaciones de base, de miles de centros de base, de miles de líderes y lideresas de todos los Estados Unidos y el mundo. Que le diga no a la guerra de Trump, no a la guerra por petróleo, no a la guerra de Estados Unidos contra Venezuela. Ahí está la carta, fíjate, una parte dice el gobierno de Trump, instrumentalizando una vez más las instituciones para alcanzar sus objetivos electorales y basándose en infamias bajo pretexto de lucha contra las drogas, ha ordenado el despliegue militar más grande de Estados Unidos a nuestra región en 30 años. Con el fin de amenazar a Venezuela y de llevar a nuestra región a un conflicto bélico, costoso, sangriento y de duración indefinida. Ahí lo dice. Es claro que la administración Trump construye una cortina de humo para ocultar el improvisado y errático manejo de la pandemia en Estados Unidos. Desde un principio Donald Trump le restó importancia y la negó. Tal como ha hecho con el cambio climático. Hoy la crisis se agrava simplemente porque pese a contar con recursos, no está dispuesto a transformar el sistema de salud en uno que priorice el cuidado pleno de la población y no el lucro de ganancias de la medicina privada, las compañías de seguro y las farmacéuticas. Nosotros en Venezuela no queremos un conflicto armado en nuestra región. Queremos relaciones fraternales de cooperación, de intercambio y de respeto. No podemos aceptar amenazas bélicas, ni bloqueos, ni tampoco la intención de instalar un tutelaje internacional que viole nuestra soberanía y desconoce los avances del último año en el diálogo político y sincero con la oposición, que desean soluciones políticas y no guerras por petróleo. Al final decimos entonces, por todo lo anterior, hago un llamado al pueblo de los Estados Unidos para que ponga freno a esta locura, para que responsabilice a sus gobernantes y los obligue a enfocar su atención y sus recursos en la atención urgente de la pandemia. Pido, junto al cese de las amenazas militares, el fin de las sanciones ilegales. Les pido, con el corazón en la mano, que no permitan que su país se vea arrastrado, una vez más, a otro conflicto interminable, otro Vietnam u otro Irán, pero esta vez más cerca de casa. No somos tan diferentes, les digo en mi carta, como nos quieren hacer creer con infamias. Somos pueblos buscando una sociedad más justa, libre y compasiva. No dejemos que los intereses particulares de minorías cegadas por ambición nos separen. Nosotros, como dijo una vez nuestro líder Hugo Chávez, compartimos el mismo sueño. El sueño de Martin Luther King es también el sueño de Venezuela y de su gobierno revolucionario. Los invito a luchar juntos por hacer realidad ese sueño. No a la guerra de Estados Unidos contra Venezuela. No más sanciones criminales. Queremos paz. Nicolás Maduro Moros, 5 de abril. Bueno, ahora multiplicarla. Sí, correcto. Con el grupo de Puebla, con el foro de Sao Paulo, con la red de intelectuales. Atención a Adán, Adán Coromoto. Chávez Frías, canciller del Partido Socialista Unido de Venezuela, que está allá. Pedro Calzadilla, que está en La Habana. A moverse, a moverse. A mover el cuerpo para que esta carta llegue a la profundidad de los movimientos sociales y ganemos la batalla de la opinión pública por la paz, por la independencia y la soberanía de Venezuela. A ganar la batalla de la opinión pública. Es mi llamado a todos los movimientos sociales, a todos los liderazgos más allá de nuestra frontera. Bueno, compatriota, fíjense ustedes, ya entramos mañana, Jorge, en la cuarta semana. Correcto. En la cuarta semana. Entramos en la cuarta semana. Estuve hablando hoy con Aristóbulo. Tengo aquí un documento que me dio Aristóbulo. Atención padres, madres y representantes. Atención sobre el año escolar. Se llama Plan Cada Familia, Una Escuela. Documento de balance y sistematización sobre el trabajo realizado hasta el día 4 de abril del 2020. Aquí hay un estudio a fondo cómo van las clases, las tareas, la disciplina de lunes a viernes. Felicito a la familia venezolana, a las madres, a los padres, a las abuelas, a los abuelos, a los tíos, a los padrinos, a las madrinas. Los felicito. Porque los muchachos están haciendo tareas. Mis nietos que pasaron hoy el día conmigo me han pedido que por favor elimine las tareas. No sé si hay consenso entre los niños y las niñas. Lucas se autoproclamó en vacaciones el jueves, presidente. Mira, Jorge, te voy a mandar una foto que me manda una persona que tomaron del círculo de luz para que tú la muestres ahí. Te la estoy enviando a tu teléfono. Dime si te llega. Vamos a ver, Jorge Rodríguez. Aquí está. Mira esta foto. Mírenla ustedes ahí para que ustedes vean. Después hablan de mí. Después hablan mal de mí. Yo sí creo en Dios, ¿vale? Creo en estas cosas. Muéstrala ahí, Jorge. Tenemos la bandera, presidente, la tenemos. Ya va, pero si no has visto la foto, Jorge. ¿Tú tienes tu teléfono ahí? Ahí está. Ahí está. ¿Ustedes están viendo la foto? Sí, sí, sí. ¿Se dan cuenta cómo es como una paloma? Sí. Ahí la han visto. ¿La están viendo? Sí, señor. Sí, señor. Esa foto la tomó una familia aquí en Caracas, miren. No, es santo. Miren eso, Dios santo. Ahí está Dios, ahí está Dios. Digan lo que quieran, lo que quieran decir. Pero creo en Dios y ahí está su manifestación divina. Y nos ha traído sus bendiciones hoy. Y ha traído la bendición de la paz. En Venezuela va a triunfar la paz y la salud. Y desde Venezuela, junto a nuestros hermanos de América del Sur, de América Latina y del Caribe, deseándole lo mejor para el mundo, pues. Impresionante. ¿No les impresiona? ¿Cómo no? No, impresionante. Impresionante la imagen, presidente, ¿no? Además se había perdido la costumbre de mirar el cielo. Se había perdido la costumbre de mirar el paisaje como algo parte de nosotros mismos. Yo creo que eso ya es un milagro. Que podamos ver el mundo con otros ojos. Es un milagro. Viene el milagro. En medio de las dificultades, de los contagios, de las amenazas, viene el milagro, el milagro de la vida, de la paz. Hoy, Domingo de Ramos, así lo decreto, pues. El milagro de la vida. Bueno, volviendo al tema, me impresioné esa foto, de verdad. Aquí tengo el documento. Estos días va a haber una consulta al movimiento bolivariano de padres, madres y representantes. Va a haber una consulta a todas las escuelas públicas, liceos, colegios privados y universidades. La propuesta que llevamos a consulta es terminar el año escolar online. No vuelven los muchachos a clase. Esa es la propuesta que estamos llevando. Y cómo hacemos para que terminen toda su materia bien hecha, sus buenas tareas y hacer los exámenes. Hay diversas modalidades, propuestas, ideas. Todo esto para proteger a los niños, niñas y jóvenes del país. Igualmente, la propuesta para terminar el año escolar de la misión Robinson, de la misión Rivas y de la misión Sucre. Son temas muy importantes que yo quiero que todas las familias, que se hagan encuestas por familia. Jorge, coordina con Aristóbulo. ¿Cómo no, presidente? Para que hagamos esta encuesta y podamos recibir la respuesta en el sistema patria. Sí, podemos elaborar una encuesta como la que se hizo para el COVID-19, presidente. Bueno, háganlo de una vez. Dile a la vicepresidenta Delsi, al ministro Aristóbulo y tú. Ustedes tres encargados para hacer esta encuesta y tomar la mejor decisión. Yo creo, de verdad, William, Freddy, Jorge, que ya llegando mayo, junio, ya debemos, ya toda la materia, los exámenes. Y después vamos pensando cómo será el mundo en septiembre cuando se inicie el nuevo año escolar. Cómo será el mundo en ese momento y qué medidas podríamos tomar. ¿Qué les parece a ustedes? Por favor, denme su opinión. Yo creo, presidente, que es muy pertinente y que hay que ser lo más cauteloso posible en el manejo de la cuarentena y del aplanamiento de la curva. Incluso hay quienes señalan que en el futuro las cuarentenas van a ser periódicas. No una sola cuarentena, sino que pareciera que por el comportamiento que ha tenido la pandemia en el planeta entero, va a estar el ser humano establecido. Iba a decir condenado, pero a lo mejor no es condenado, a lo mejor es bendecido de que va a estar alguna temporada guardado y otra temporada en sus actividades normales. Yo creo que en el caso concreto de las actividades académicas tenemos que cuidar mucho a nuestros niños, tenemos que cuidar a los niños y también en su condición de nietos de sus abuelos y sus abuelas, que son una población muy vulnerable. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con estos dos extremos de las edades de la vida. Y yo estoy, al menos yo si me preguntan, estoy plenamente de acuerdo en que el año escolar se termine en la casa. Además ha tenido mucha aceptación todo el programa que ha dirigido el profesor Aristóbulo Isturi de cada casa en la escuela, porque además se dan clases por las pantallas de televisión, se mandan tareas por vía redes sociales, internet, Facebook. Creo que eso ha venido funcionando muy bien y además lo más importante es que tenemos protegido a nuestras niñas y a nuestros niños, presidente. Sí, bueno, todas esas cosas. Mira todo lo que hay que pensar, William, Freddy. Presidente, yo quería agregar a este comentario de, bueno, como padre estoy absolutamente de acuerdo también, ¿no? Evidentemente creo que la protección de los niños, de nuestro personal docente, de nuestros maestros y maestras que están tratando con ellos todos los días, es fundamental. El mundo, presidente, usted lo sabe, ha venido hablando de este tema hace mucho tiempo, la teleeducación, el teletrabajo. Mecanismos que ahora nos vemos forzados por estas circunstancias, pero hay que repensar mucho más. Creo que la revolución tiene un debate abierto sobre cómo la revolución que ha ampliado de manera histórica el acceso a la tecnología, el acceso a las herramientas digitales, tiene también un desafío de avanzar en cómo usar estos mecanismos para fortalecer la cultura, la educación, la formación. Así que, bueno, llegó por estas circunstancias, no importa, no vamos a pontificar más sobre eso. Estamos en una circunstancia que nos obliga a cambiar muchos modelos de trabajo, modelos de movilidad, modelos de educación, modelos de encuentro, de formación. Y creo que tenemos la oportunidad, tenemos la infraestructura, tenemos el deseo de nuestro pueblo, la formación, la cultura digital de nuestro pueblo, y creo que estamos en condiciones para avanzar en ese plan. Yo pienso, presidente, además, que no nos agarra desprevenido esta pandemia en cuanto al cambio cultural que ya había dado la revolución sobre qué es un saber, qué es un conocimiento. En los hogares, nuestras casas, los niños y las niñas aprenden valores y aprenden el mundo real y concreto a desarrollarse en ese mundo. La escuela, por supuesto, complementa en las materias que son universalmente aceptadas como saberes, pero vienen los niños desde sus casas, de sus hogares, ya con un contenido muy importante, un contenido de reconocimiento muy importante. Entonces, claro, es un gran desafío para que la visión robinsoniana que abrazamos desde el comienzo de la revolución como una de las raíces constitutivas de nuestro pensamiento y nuestro modelo social, se ponga en práctica. Y es que más aprende un niño quizá arreglando su ropa, puede aprender mucho más de lógica, de matemática, puede aprender mucho más de lo que significa ser un ciudadano y participar que quizá en las abstracciones de los libros. Aquí se puede combinar extraordinariamente, y para eso somos una revolución, dos formas de aprendizaje, de enseñanza y de producción de conocimiento. Y creo que el pueblo venezolano está ávido de poner una experiencia que además pueda cambiar, no solo para la coyuntura, sino que le pueda aportar a la escuela formal nuevas maneras de enseñanza, nuevas maneras de conocimiento. Correcto, correcto. Hay que pensar, fíjate, todo pareciera indicar que debemos terminar vía online este curso escolar. Y debemos pensar septiembre y octubre, ya con la evolución de la pandemia a nivel mundial, a nivel regional, a nivel nacional, cuáles serían las distintas opciones que tenemos. Eso se va a hacer esta semana, aprovechando la Semana Santa, la cuarentena, Semana Santa en cuarentena. Ahí les estoy regalando en mis redes sociales, ya lo estoy viendo aquí en Twitter, el libro Jesús, Aproximación Histórica, de José Antonio Pagola, teólogo de la liberación de España. Aquí estoy, digo, en mi Twitter, agradezco al padre Numa por este hermoso libro, Jesús, Aproximación Histórica, escrito por el padre español José Antonio Pagola, una hermosa descripción del Cristo del amor, el humano, el de los pobres. Lo recomiendo. Y ahí está el link, usted se puede meter y aprovechar para compartirlo en familia, compartirlo con la esposa, con el esposo, con la novia, con el novio, con el hijo, con el abuelo, con el tío, con los panas, con los amigos, con las amigas, compartirlo en familia, compartirlo en familia. Bueno, aquí está el plan cada familia y la escuela. Así invito a toda Venezuela, en paz, con mucha creatividad, y también con mucho amor y humor, como dijera Aquiles Nazoa, mucho amor y humor, con mucha creatividad a enfrentar la cuarentena que es la mejor vacuna para seguir enfrentando esta pandemia. Que nadie baje la guardia, que nadie se confíe. Vamos en unión nacional, en unión espiritual profunda. Vamos en unión espiritual profunda. Toda Venezuela, todas las religiones, todas las creencias, los católicos, los cristianos, los musulmanes, los judíos, todos, todas las creencias, prácticas, mitos, todos, 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 tenemos un solo Dios, vamos con ese Dios, unidos, aferrados a Él. Vamos, los cristianos, adelante, de primer lugar, en la solidaridad, cuidando nuestra familia, cuidando a nuestros niños, niñas, a nuestros mayores. Vamos a la cuarentena, pues, a continuar y nosotros a seguir informando, a seguir informando al pueblo. Un pueblo informado es un pueblo que tiene conciencia de sus obligaciones, de sus deberes. Les doy las gracias a todas y a todos. De verdad, hoy domingo son las 9 y 35 minutos de la noche del 5 de abril. Tuvimos una hora conversando. Creo que hemos tocado todos los temas. Pero, de todas maneras, por si acaso, les doy el derecho a que me pregunten cualquier cosa que tengan ahí. Adelante. No, presidente, evidentemente hay muchas preguntas, muchas interrogantes que se hacen la gente. ¡Pero láctate, pues! Y que no necesariamente se hacen estos temas. ¡Sácala, pues! Usted ha iniciado este tema con la parte educativa, ¿no? Pero, evidentemente, existen preguntas sobre el tema de la producción, el sector trabajo, ¿cómo se va a seguir? ¿Qué escenarios? Era una pregunta que teníamos para el ministro Javier Rodríguez, ¿no? Después de este análisis científico que él hace, de cómo se vislumbra, cómo se están planificando los escenarios en materia de producción. Te la contesto. Te la contesto. No hay contradicción entre cuarentena y producción. Es mi respuesta. Creo que no hay contradicción. Y lo estamos demostrando. Ahí me debe estar escuchando Tarek, vicepresidente de Economía. La vicepresidenta, Delcy Rodríguez. A todo el equipo, les digo. ¿No? Este... Venezuela puede continuar con sus procesos productivos priorizados de los 2.100 consejos productivos de trabajadores, los CPT, produciendo, produciendo la tierra, produciendo la agroindustria, produciendo, produciendo. No hay contradicción. Lo hemos demostrado. Estamos en prácticamente a cero casos. En las unidades productivas que están trabajando, en cero casos. Ahora, si te digo que, por ejemplo, todo el aparato educativo, todo el aparato administrativo burocrático a nivel nacional, son más de 4.500.000 trabajadores, todo ese aparato, sí, estará en cuarentena por otro tiempo más largo. Por ejemplo, ¿eh? Y ahí iremos informando, paso a paso, todas las áreas priorizadas que se mantienen trabajando y el resto de áreas que se mantienen en cuarentena. Bueno, ¿más preguntas? No, presidente, solo una reflexión. Bueno, podría hacer una pregunta. Cuando usted se planteó en el 2016, este sistema patria lo planteaba para generar un sistema de subsidios directos que evitara la burocracia, que evitara la corrupción, que evitara los retrasos. Hoy que usted ve que esta es una de las herramientas pioneras en el mundo para generar una salud preventiva y también para diagnosticar remotamente, ¿hacia dónde nos puede llevar aún más este sistema patria? Bueno, el carnet de la patria se tiene que convertir, como yo lo pensé desde el primer día, en un sistema de protección de salud de todos los venezolanos. Todos los venezolanos deben tener su archivo de salud, ¿cómo es que lo llaman ustedes, Jorge? Su historia médica. Su historia médica, ahí. Oído, vicepresidente ejecutivo, oído, Carlos Alvarado, oído, atención, barrio adentro. Ahí debemos tener nuestro expediente médico para nosotros atender integralmente. Nosotros ya tenemos, fíjate, han contestado la encuesta más de 17.200.000 venezolanos. Ya nosotros tenemos ahí el cuadro completo de quien padece diabetes, hipertensión, asma, etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera. Cáncer, ¿dónde están? ¿Quiénes son? Para nosotros poder atenderlo médicamente, con los médicos, atenderlo con las medicinas y con todo lo que es la atención integral de salud. Para eso son las áreas de salud integrarlas así. Para eso es barrio adentro uno, barrio adentro dos, barrio adentro tres. Para eso es el sistema público nacional de salud. Y en este caso integrado con el sistema privado, porque está surgiendo un nivel de cooperación y de integración con el sistema privado que no lo teníamos antes. Tenemos que decir, es un logro también, es un logro también de esta etapa. Nosotros, bueno, cuando podamos vamos a abrir inscripción en el carnet de la patria para que se inscriba el resto de las personas adultas. Saben ustedes que en el carnet de la patria están inscritos 19.317.984 compatriotas. Eso lo podemos llevar fácil a 24 millones, ¿verdad? 22 millones. Han respondido a la encuesta 17.202.000 compatriotas. Personas por visitar, fíjate en este despistaje, 125.608 compatriotas. Personas visitadas 98.269. Y así va decantando, decantando, decantando en el método venezolano de cuarentena disciplinada, voluntaria, consciente, radical, de despistaje ampliado, personalizado, de garantía de todos los medicamentos, de garantía del número suficiente de camas para hospitalización para avanzar hacia donde tenemos que avanzar. Cuatro etapas. No se le olvide a los venezolanos y venezolanas, a la familia. Cuatro etapas. La primera etapa de contención es la que estamos viviendo y hemos avanzado mucho, bastante. La segunda etapa de ruptura de las cadenas de transmisión. Ahí vamos, miren, batallando. Una vez logrado la contención y la ruptura de las cadenas, podemos en su momento, en su momento, declarar el control de la pandemia. No hemos llegado ahí. Falta mucho. Lucha y batalla para llegar ahí. Falta sacrificio. Falta cuarentena. Falta trabajo médico, investigación. Falta, falta todavía. Y cuando lleguemos al control de la pandemia, podremos pasar a la cuarta etapa, que es la normalización de la vida de Venezuela. Una normalización relativa, vigilada, controlada. Como veíamos en el video de Guján, que ustedes presentaron al principio, la humanidad será otra hasta que se descubra las medicinas que curen esta enfermedad hasta que se logre la inmunidad a través de una vacuna, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a seguir en batalla y debe tener fe toda la población venezolana, todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país deben tener fe absoluta que estamos haciendo lo correcto, que lo hemos hecho a tiempo y en unión nacional vamos a avanzar hacia esos objetivos máximos de la salud de nuestro pueblo. Que Dios los bendiga a todos, pues. Amén, presidente. Saludos. Que Dios bendiga a nuestra amada patria. Así es. Gracias. Buenas noches, pues. Puede ser. Un abrazo. Un abrazo, presidente. Un abrazo, presidente.